Música que hacía cerca de las manos Todos los que me han tenido No hay nada para ti ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que me hacía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!